Música Estamos haciendo una mezcla de triple 18, 4 sacos por hectárea con 8 kilos. Se hace un paleo de cada bulto y vamos colocándole los 2 kilos a cada bulto. Esto hace que todos estos fertilizantes se aprovechen y no se lixibien, no se vaya tan fácil. La diatomea lo va asimilando. Si ahí es más al abono, es más residual. Sí, señora. Es más residual el abono que se hace. Sí, el nitrógeno que hay ahí no se va a volatilizar ni se va a perder. Música ¿Qué época se le echa al cultivo? Se le echa el lote en tres abonadas. ¿Cuáles, a los cuantos días en floración, antes de la floración? Doña Estela, pues nosotros acá en Asistencia Técnica estamos recomendando 8 kilos en la primera abonada, que lo incorporamos con los 4 bultos que normalmente se aplica en la primera abonada por hectárea. En el primer estado donde hacemos la primera aplicación de posemergente, vemos los beneficios que adquiere, donde tiene asimilación de la planta, tanto en la raíz seminal como adventicia, y también lo absorbe por la parte foliar, como es la parte de la hoja. Vemos que en la parte de la raíz tiene una asimilación de un 70 a 90%, visiblemente que lo vemos físicamente cuando sacamos la planta, de que permite que la absorbe tanto por la raíz seminal como por la raíz adventicia. Empezamos a ver también los resultados de que tiene un antiestresante, porque pues muchos cultivos al hacer las aplicaciones de productos foliares, para hacer los sellos o control de malezas, algunos cultivos de arroz se alcanzan a golpear. Tiene la asimilación de que permite que no tenga o asimile más rápido y no se golpee la planta del arroz y no se vea tan frágil. Segundo, ya cuando pasamos en el estado de máximo macollamiento, que es en el segundo estado del cultivo del arroz, vemos que la planta normalmente se desarrolla entre 3-4 macollas, depende de la variedad, ayuda a asimilar y que ayude a generar más estos macollas, más follajes, y si vemos que la planta del arroz tiene más macollas, pues así vamos a tener una excelente producción, un excelente cosechamiento al final de la cosecha. Acá como tal nos encontramos dividiendo un tratamiento de la agricultora Doña Estela, porque pues vamos a hacer un tratamiento donde vamos a seleccionar el testigo con el tratamiento. Entonces acá como tal estamos colocando ya las banderas para seleccionar el lote, donde el área son una hectárea, donde lo estamos incorporando con los otros abonos y el testigo donde no se le va a aplicar. Pero usted ya lo han aplicado ya en cultivos y ya han tenido resultados aquí en el Tolima. Sí, claro, actualmente pues venimos haciendo demostraciones en los municipios del sur del Tolima, pues por lo que son Saldaña, Purificación, Prado, Castilla, Alguamo y ahorita El Espinal, lo que es toda la zona, también hasta la zona norte del Tolima. Los agricultores pues vemos que quedan muy satisfechos porque estamos cambiando ese pensamiento de que vamos quitando esa parte química y vamos cambiando para la parte biológica y la parte orgánica. Baje los costos y tenga, pues como le dije, una mejor cosecha. Podemos aclarar algo que también depende mucho de los suelos, donde pues lo recomendable también es hacer un análisis del suelo, mirar el estado del suelo también, mirar también la variedad, que si la semilla es certificada o no es certificado también, eso es lo que queremos también aclarar que también vale de muchos factores. ¿Cuánto baja de costos? Bueno, pues normalmente depende del agricultor, hay algunos agricultores que tienen normalmente son entre 4 a 5 millones de pesos, hay algunos que se les facilita más porque son dueños de las tierras, hay algunos que las tienen que arrendar, entonces así mismo les suben los precios de la cosecha, sí, pero normalmente nos estamos economizando en cosechas por ahí de un millón a dos millones de pesos. Entonces si nos ahorramos un milloncito de pesos, ¿vale la pena? ¿Vale la pena para el sustento de unos tres meses de mercado? 5 millones, usted me está diciendo, William, que se ahorra un millón, es así. Aproximadamente está en un millón de pesos o hasta más. O sea, le toca uno, porque esto para nosotros que somos pequeños agricultores no podemos tener administrador, nosotros nos toca hacer las cosas, lo que se gana el administrador queda para el sustento de nosotros, porque colocamos un secretario, un administrador, un chofer, eso no alcanza.